No podía entender cuando la vi en la ventana Era esa mujer, todo su rostro sangraba No podía creer, un animal acechaba Quise responder y le grité a la distancia Habrán podido descubrir en las redes sociales, en las páginas del periódico El Tiempo y de otros diarios Sobre el caso de la actriz colombiana Eileen Moreno Quien ha denunciado abusos y maltratos de parte de su pareja Tras varios días de titulares, de conocer versiones a favor y en contra de los protagonistas de este penoso hecho Pues queremos enviarles un mensaje de solidaridad a Eileen Y queremos decirles a todos aquellos hombres y mujeres que nada justifica la violencia El conflicto de pareja puede estar presente en muchas oportunidades Pero nada justifica el agredir a una mujer, a un ser humano Queremos dejar o empezar este programa con ese mensaje Que quede en sus corazones y que quede también en sus mentes Hoy en No es Hora de Callar tenemos un invitado muy especial Mario Gómez Mario es fiscal delegado para la infancia y la adolescencia Pero antes de iniciar el podcast Mario me ha dicho que él prefiere Que lo llamemos como fiscal delegado para la violencia contra niños y niñas Porque hace más sentido para él esta presentación Y coincido, coincido con Mario en decirlo de esta manera Mario, bienvenido al podcast de No es Hora de Callar Un gusto tenerte en los micrófonos No, el gusto es mío, el gusto es mío Estoy muy satisfecho, muy contento de la posibilidad que tenemos nosotros De ayudarnos mutuamente, ustedes en el marco de esa campaña Tan plausible como No es Hora de Callar Y nosotros haciendo lo que corresponde para el fortalecimiento De la investigación y judicialización De los eventos criminales cometidos contra niñas y mujeres Y contra niños y adolescentes, por supuesto Y estamos en ese esfuerzo de manera conjunta Agradecemos mucho esta oportunidad de conversar con la ciudadanía Mario, has trabajado mucho en temas de derechos humanos Durante toda tu vida profesional He conocido tu trabajo como asesorando a la Defensoría del Pueblo Y has tenido una carrera muy larga y muy brillante ¿Cómo llegas a este tema de la lucha contra los delitos Que afectan particularmente a los menores de edad? Pues muchas gracias Hicimos un esfuerzo grande en el marco de la Fundación Restrepo Barco Durante más de una década Atendiendo temas de prevención del reclutamiento de niños y niñas Por parte de grupos armados ilegales y de guerrillas y paramilitares Actuamos en el marco de la reinserción de excombatientes Adolescentes, jóvenes, desvinculados de organizaciones de este orden En atención de población desplazada Sobre todo en Montes de María Una región muy afectada en su momento Que generó un desplazamiento masivo Después de las masacres de Chengue De Mampuján, del Salado Trabajamos en el Salado con las fundaciones empresariales En la reconstrucción del sistema educativo Y en la participación directa en la promoción de los derechos a la salud Y a la atención mental de las víctimas Estuvimos en el Putumayo En erradicación de cultivos de coca Con comunidades campesinas y niños raspachines Y después en la Sierra Nevada de Santa Marta Con temas de desnutrición infantil Todo eso nos ha permitido hablar con comunidades indígenas Hablar con poblaciones de víctimas Después hicimos parte del equipo Que formuló el anteproyecto Que dio origen al Código de Infancia y Adolescencia La Ley 1098-2006 Y con base en todo eso Y después de un paso en las consultorías Con UNICEF y con otras organizaciones Como OIM Llegué a la Fiscalía Por una invitación del Fiscal General A integrar su equipo Para hacerme cargo Particularmente del monitoreo de estos temas Al interior de la Fiscalía Propiciar jornadas de prevención De los delitos contra la niñez Y hacer una tarea específica En algunos casos emblemáticos De desarticulación de redes criminales Que de una u otra manera Vulneran esos derechos Como lo que ocurrió en el marco De la operación Vesta en Cartagena hace poco Que ustedes conocen porque uno de los personajes Es la madame que copó varios titulares Pero vamos directo a las cifras De los casos de explotación sexual infantil Que es el tema que nos convoca hoy Y tengo información aquí Que habla que en los últimos cinco años Se han registrado 7.534 víctimas ¿Existe la posibilidad de un subregistro ahí? ¿O es una cifra que se acerca realmente A la realidad de este fenómeno en el país? Evidentemente es un subregistro Es absolutamente mayor el universo De víctimas con ocasión De los distintos tipos penales Imagínate que el 70% Del grueso de la cifra Responde a problemas De abuso y de vulneración de derechos En el seno de los hogares Muchos de esos abusos No se reportan como delito Ante las autoridades penales Muchos otros Como el embarazo precoz adolescente Que se puede detectar En una niña menor de 14 años Constituye en términos generales Un ilícito penal Porque no se puede tener Ningún tipo de relación sexual Basta con ese tipo de niñas Y basta con confrontar Las estadísticas del DANE Que dan cuenta de más de 82.000 Adolescentes menores de 14 años En la última década Como madres Que dan a luz a sus hijos En el sistema hospitalario colombiano Para saber que ese mismo número De personas En este caso menores De 14 años de edad No aparecen registradas Como víctimas En un mismo número De delitos Entonces El sistema como tal Recibe una gran cantidad De denuncias Sigue siendo la denuncia La reina En términos del conocimiento Que tienen las autoridades De la comisión De una infracción penal Pero todavía falta mucho Por hacer Ahora cuando usted menciona Que falta mucho por hacer Me voy a otro gráfico De cifras de la fiscalía Que dice que de estas 7.534 víctimas Pues tenemos 205 imputaciones Y solo 33 condenas En los últimos Cinco años Esas cifras muestran Que hay una debilidad Que hay una inercia Que hay una lentitud ¿Cuál podría ser La descripción O la explicación De estas cifras Que no corresponden Con el número inicial De casos reportados? Hay varias consideraciones Por supuesto Que uno tiene que Restarle a la cifra Original De denuncias Algunos temas Como por ejemplo El número De agresores Eventuales Que ha muerto Antes de que sea Condenado Entonces Ese tipo De evento Criminal Queda Digamos Sin posibilidad De continuar En la rama judicial Del poder público El proceso respectivo Porque la muerte Del eventual Responsable Pues es una Causal determinación Del proceso penal En otros casos La infracción Está clara Está absolutamente Determinada En medicina legal Las pruebas Son contundentes En relación Con el hecho Ocurrido En relación En relación Con que hay Un evento Criminal Que efectivamente Acaeció En una ciudad En un lugar Determinado Y a una hora Y fecha Determinada Pero el agresor No puede Identificarse Un agresor Por ejemplo A medianoche Que a una niña A la salida De un barrio La toma La agrede Y que no deja Las suficientes Huellas Para poder hacer Un rastreo Y una trazabilidad De su comportamiento Y de su conducta Pues es complejo A veces Las pruebas De medicina legal Pueden detectar Que efectivamente Hubo una pérdida De himen Un sangrado Producto De una violencia Carnal Pero no se establece Exactamente Quien puede ser El responsable Porque no deja Un rastro genético Que se pueda Determinar Entonces hay muchas razones Por las cuales Pueden pasar esto Lo otro que me parece Muy importante Destacar Es que cuando La palabra de la niña Se enfrenta a la palabra Del eventual agresor En el marco De una casa De habitación Donde no hay Teléfonos Que estén grabando Donde no hay Ninguna posibilidad De un registro Audiovisual De esas situaciones Pues nos lleva A un evento Muy complejo En el derecho Procesal penal Y es que Cualquier duda Que se genere En la Mentalidad Del juez Sobre si el hecho Ocurrió O no ocurrió O si efectivamente Es un delito O no es un delito Corre a favor Del procesado Ustedes saben Que hay una figura Que se llama Lindubio Proreo Que es una figura Muy importante En donde Cualquier duda Evita la posibilidad De dictar El fallo condenatorio Un fallo condenatorio Como se diría En Nargoth De alguna manera Popular Es la consecuencia Que va más allá De cualquier duda Razonable Y entonces A veces Desafortunadamente No hay una estima Suficiente A la credibilidad De los niños Y niñas En sus testimonios Como víctimas De una agresión penal Es decir Muchas veces Se confunde al niño En el trámite judicial Si el hecho Ocurrió un domingo O en la noche O ocurrió un lunes Y empiezan A suscitarse Algunos tipos De explicaciones Que siempre son Muy equívocas Sobre por ejemplo Si lo estaba bañando Y en consecuencia Era normal O natural Que hubiera un tocamiento De tal naturaleza Con el jabón Y que no era un acto libidinoso Todo ese tipo De situaciones Son de muy difícil Digámoslo De muy difícil Digestión Dentro del proceso penal Y en consecuencia Corren a favor Del procesado Y es muy difícil Imputar O condenar Cuando los elementos Probatorios Están inscritos Dentro de una cultura Judicial De esa magnitud Hay que trabajar Para darle Mayor credibilidad A los testimonios De niños y niñas Con psicólogos Y aproximarse A unos resultados Mucho más contundentes Pro víctimas Dentro del marco De procesos De este tipo ¿Qué más podemos hacer Para que el sistema judicial Porque estamos No en la parte De prevención Ni de mitigación Sino ya en tratar De resarcir O restituir Los derechos De los menores Víctimas de abuso sexual Pero ¿Qué podemos hacer Para mejorar? Para que el sistema Sea mucho más ágil En esta misión Que tiene De pues Condenar a los responsables Y pues Tratar a los menores De una manera Mucho más asertiva De lo que ocurre Hoy en día Pues yo creo que Parte del esfuerzo Está en eso En tener mayor Fe y credibilidad En los testimonios Y relatos De niños y niñas Sobre todo De aquellos Que tienen muy temprana edad Que son muy chiquitos Porque Lo que entendemos Según la psiquiatría Es que Estos niños No mienten Sobre sus abusos sexuales Sobre lo que han sufrido Por el contrario Dicen la verdad Ellos si pueden fantasear Con el hombre araña Y la mujer maravilla Y tener digamos Apologías fantasiosas Alrededor de personajes Ficticios Pero no En términos De endiligar Responsabilidades De orden penal A su papá A su padrastro A su tío Ahí hay condiciones Muy importantes Que permitirían Abrir una confianza Mayor En los testimonios Y un verdadero esfuerzo Interdisciplinario Para efectos De respetar Y proteger Porque recordemos Una cosa En términos De derechos humanos Los derechos humanos No son una potestad Exclusiva De abogados Tenemos toda La posibilidad De defenderlos Y protegerlos Y para eso La voz De los expertos De los psiquiatras De los psicólogos De los antropólogos De los sociólogos De los trabajadores sociales Es muy importante Tenemos que ser Más respetuosos En que esas Particularidades Condiciones En que se desenvuelven Los peritos Sean De suficiencia En el marco Del proceso penal Que se adelanta Mario ¿Cuál es el principal reto En términos de Zonas O regiones O redes Que están Aprovechando Para explotar Sexualmente A los menores Tenemos el caso De las redes Camufladas Dentro del turismo Están Las zonas De explotaciones Mineras Está El tema Recorrente La trata De personas Está La comercialización De niñas Para bandas criminales Desde el punto de vista De lo que usted ha visto ¿Cuál sería el principal reto En los próximos años De esas redes Que están Abusando Comercializando Y explotando Sexualmente A nuestros menores? Los problemas De la violencia sexual Contra niños y niñas Son diversos Y las soluciones También Y deben dar cuentas A respuestas De las Diferencias Que se pueden encontrar En cada casuística Una es La situación Dramática Del número Tan plural De niñas Embarazadas Menor de 14 años Que amerita Un seguimiento Al sistema hospitalario Un diálogo Con el Ministerio De Salud Para que nos entregue Toda la información Que ellos tienen Y hagan cumplir Y honrar La ley 1146 Que los obliga Al cuerpo médico Y al sistema educativo De reportar Los eventos criminales Que ocurren En ese tipo De situaciones O de los que ellos Conocen Como en el caso De las niñas Que dan a luz Teniendo 13 años Deberían ser reportados De manera automática Para que la fiscalía Pueda abordar Los casos Con mayor velocidad Y estamos haciendo eso Ya tenemos el convenio Tenemos la información Y estamos trabajando En identificar Los casos Más aberrantes En donde la oscilación De la edad Entre la niña Que es madre Es decir De la niña de 13 años Y el agresor Que puede tener 55 Pues permite Básicamente establecer Que es un hecho mórbido Completamente irresponsable Que tiene que ser sancionado Hay otros eventos Como por ejemplo Las estructuras criminales De narcotráfico Que como lo dicen Ustedes mismos Como periodistas Lo reporta Germán Castro Caicedo Lo reportan muchos Y también por supuesto Los mismos expedientes Que conocemos En la fiscalía En donde unas personas Para celebrar El cumpleaños De su hijo De 13 años Le entregan Niñas vírgenes Como regalo De cumpleaños Eso es absolutamente Aberrante Y alrededor De todo ese entorno De narcotráfico De red criminal De exportación De psicotrópicos Hay también Toda una alegoría Alrededor del sexo Que se traduce En delitos Que deben ser Absolutamente reprochados Dentro de esa escala Hay una variable De las redes De trata de personas Como las que Logramos desarticular En Cartagena En donde Muchas de ellas Vinculan A mujeres mayores De edad Pero otras Estarían vinculando A adolescentes Que de una u otra manera Hacen parte De esos books De esos libros De esas posibilidades De vender Y de comercializar Con su cuerpo A mujeres Y adolescentes Instrumentalizadas Hay digamos Otro tipo de acciones Que tienen que ver Con el monitoreo A las plazas públicas El monitoreo A redes de interceptación Telefónica Que con base En avales judiciales Permitan establecer Que efectivamente Hay un comercio sexual De redes De proxenetas Que se confunde Con la trata De personas Con fines de esclavitud Sexual O que responde A la trata De personas Con fines de esclavitud Sexual Todo eso Tiene digamos Diagnósticos distintos Realidades distintas Con mejor capital humano Yo quiero decir Sobre eso Algo que me parece Sustantivo De lo ocurrido Y que Ginés Bedoya Ha reconocido Y nos llena de orgullo Tenemos que trabajar Los casos De violencia sexual Contra niñas Adolescentes Y mujeres De la misma manera Como logramos En el pasado Desarticular redes De narcotráfico Es decir Con tecnología de punta Cámaras Videos Interceptaciones Telefónicas Todo lo que Signifique Ese ejercicio Dos Con capital humano Calificado De la policía Nacional No solo Con la policía De infancia Adolescencia Sino con expertos En desbaratar Estructuras De este orden Tres Aplicar figuras Como la Extradición A turistas Que vienen En actitudes De depredación Sexual Que son Sancionadas Hasta 37.5 Años de cárcel Y cuarto Extinción De dominio A los inmuebles Donde se practican Los ilícitos Como hoteles Y hostales En la ciudad Vieja de Cartagena Y en otras ciudades En donde puede estar Ocurriendo El mismo fenómeno Que no solo Golpea La responsabilidad Penal del individuo Sino su patrimonio Cuando este patrimonio Se dirige A permitir Delitos De esta naturaleza Pues Mario Como voluntario De Nuestra de Callar Y como padre Como hombre Espero que Se den más operaciones En contra de estas redes Que en los próximos Programas y podcast Podamos reportar Y en los titulares De prensa Y en los noticieros Más casos De desarticulación De estas redes Que abusan De los menores de edad Queremos agradecerte Por habernos acompañado En este podcast Y estarás cordialmente Invitado A nuevas entregas De este formato Y cuenta Con nosotros En esa labor Tan importante Que estás desarrollando Muchas gracias No, muchas gracias A ustedes Y esta oportunidad Es una oportunidad Para poder seguir Alentando Los esfuerzos De la sociedad civil De la prensa nacional Y por supuesto Lo que corresponde A las autoridades En la lucha Contra estos fenómenos criminales Muchas gracias Y a ustedes amigos De No es Hora de Callar Los dejamos Con esta reflexión De Juliana Una chica de 14 años Quien dice Abre comillas La gente dice Que nos gusta estar Paradas aquí Pero yo pregunto A quien le gusta Tener sexo A los 11 años Con 6 tipos diferentes En una noche Borrachos Abusivos Y asquerosos Muchas gracias Que tengan ustedes Una feliz semana No, no, no Señor Una mujer No se toca En la religión Solo se sigue Y se adora No, no, no De la est shock En la religión